Ante la descarga de aguas residuales y otros residuos urbanos, la Laguna de las Ilusiones registra falta de oxígeno y descomposición de miles de microorganismos que afectan directamente a los peces que habitan en el lugar, reveló el Comité de Protección de la Laguna de las Ilusiones. De acuerdo al biólogo Manuel Sandoval Quiroga, el problema se agudiza por las altas temperaturas que se registran en Villahermosa, al ser este uno de los principales factores que permiten el proceso de putrefacción de los organismos que habitan en el cuerpo de agua. Precisó que la muerte de peces es un problema común en el sitio, fenómeno que se presenta desde antes del año 2006, lo cual es derivado de la falta de limpieza de los ciudadanos que depositan su basura en el lago y por las aguas residuales que las administraciones municipales han vertido durante años. La entidad llega a producir hasta 2.238 toneladas de desechos sólidos en el día, principalmente de plásticos originados por el consumo de bebidas, suavizantes y otros productos. Dio a conocer la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. Sin embargo, aproximadamente el 40% de los desechos terminan en los drenajes, ríos y mares, ocasionando problemas ambientales y de imagen turística. Con información de María José Pola para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.